En esta presentación, discutiremos las etapas de planificación de la auditoría. Recordarán que dividimos la auditoría en etapas en presentaciones anteriores. Las etapas que incluyen la aceptación o continuación del cliente, las actividades preliminares del encargo, planificar la auditoría, considerar y auditar los controles internos, auditar los procesos comerciales y las cuentas relacionadas, completar la auditoría y luego evaluar los resultados y emitir un informe de auditoría. Aquí nos vamos a centrar en estos tres elementos principales. Estos tres principales de aceptación o continuidad del cliente, actividades preliminares de compromiso. Y luego, por supuesto, la planificación de la auditoría. Esto es todo lo que a menudo se pasa por alto y que es muy importante. Y esto es lo que normalmente ocurre en el equipo de alta dirección o en los principales componentes del personal de auditoría. Incluyendo al socio y al auditor senior, los auditores senior van a estar involucrados en el proceso de planificación, porque eso va a sentar las bases para lo que va a suceder en la auditoría en el futuro. Así que la planificación va a ser muy importante. Y luego vamos a entrar en el proceso real, por supuesto, de realizar la auditoría después de que se lleve a cabo la etapa de planificación. Lo que va a suceder dentro de la etapa de planificación, la firma de contabilidad debe determinar los siguientes elementos antes de aceptar un nuevo. Entonces, en primer lugar, queremos pensar si debemos aceptar al cliente como alguien con quien queremos hacer negocios, porque, por supuesto, estamos revisando al cliente. Pero esperábamos emitir un informe limpio, todo el mundo quiere emitir un informe limpio. Y para hacer eso, queremos comprometernos con clientes que esperamos que sean buenos clientes y que tengan integridad y demás, para que podamos emitir un informe limpio. Por lo tanto, es muy importante, muy importante para nosotros que nos tomen en cuenta a los clientes y pasemos por algún tipo de proceso para investigarlos, antes de comenzar el proceso de auditoría. Para que nos ahorremos cualquier tipo de tiempo perdido en el proceso de auditoría. Porque si hacemos una auditoría con un cliente que no tiene integridad y le dedicamos mucho tiempo, probablemente no va a estar muy contento en absoluto tener un informe al final del día. Eso no es un informe limpio o que si decidimos que tenemos que retirarnos de la auditoría, no podemos completarla debido a limitaciones de alcance o un informe adverso. Por supuesto, eso no va a ser bueno para ninguna de las partes. Y básicamente no va a continuar con el proceso de auditoría. Muy importante. Y, por lo general, las personas que van a estar involucradas aquí, por supuesto, son el nivel superior de la firma de CPA, incluido el socio en la evaluación de qué tipo de clientes deben elegir. ¿Tenemos la capacidad de realizar el compromiso? Así que, en primer lugar, por supuesto, queremos ser capaces de pensar, ¿tenemos la capacidad de hacer el trabajo? Oye, somos una firma de contadores públicos, por supuesto, tenemos la capacidad de hacer el trabajo. Pero para considerar esto, es posible que tengamos diferentes tipos de industrias y demás en las que se encuentra esta empresa. Si nunca lo hemos hecho, digamos la industria de la construcción o el tipo de industria minorista y no conocemos los detalles de la misma. La pregunta es, ¿queremos hacer la investigación para ponernos a la altura de este compromiso? ¿También podría haber limitaciones en términos de qué pasa si tienen ubicaciones fuera de donde estamos, somos una empresa local? ¿Qué pasa si tienen ubicaciones y estados en los que no tenemos presencia? ¿Cómo podemos sortear esas limitaciones? ¿Podemos sortear eso? ¿Podríamos trabajar con otras empresas posiblemente para sortear ese tipo de limitaciones también? Pero es importante para nosotros evaluar si tenemos o no la capacidad y eso va a depender de un cliente a otro. ¿Cumplimos nosotros y la empresa con los requisitos éticos pertinentes? ¿Por lo tanto, cumplimos con cualquier tipo de requisitos éticos que vayan a estar dentro del proceso de contratación, incluidos los estándares para el proceso de contratación, las normas éticas comerciales normales, así como las normas con respecto a la realización de la auditoría? Incluyendo cosas como la independencia, y hablaremos más sobre lo que son en futuras presentaciones, el cliente tiene suficiente integridad para hacer negocios con él, y esto es realmente importante, porque de nuevo, no queremos recoger clientes que van a ser clientes problemáticos, no estamos recogiendo clientes para decir, oye, vamos a auditar, cualquiera recogerá cualquier tipo de auditoría. Y si la auditoría es buena, emitimos una buena opinión. Si la auditoría es mala, emitimos una mala opinión. En realidad, no es así como funciona. Uno pensaría que así es como funciona, y básicamente debe emitir cualquier opinión que esté ahí, pero tenga en cuenta quien está contratando al auditor, de nuevo, los auditores que están siendo contratados en esencia, la junta directiva en esencia, el negocio que todos los que están involucrados, esperan y esperan tener básicamente una opinión limpia. La firma de CPA no tiene que darnos una opinión limpia si la evidencia da el hecho de que haya algún tipo de calificación o algo así. Pero no lo hacen, básicamente no quieren hacer eso. Nos gustaría decir que estamos tratando con alguien íntegro. Pusieron los estados financieros de acuerdo con la forma en que dijeron que eran, las afirmaciones que nos dijeron que hicieron los estados financieros, o incluso la forma en que hicieron los estados financieros. Y si los clientes no tienen integridad, si una empresa no tiene integridad, van a tener problemas para conseguir una firma calificada o una firma de CPA con buena reputación, para auditar sus estados financieros. Y, por supuesto, eso va a ser un problema para la empresa. Por lo tanto, tenga en cuenta que el trabajo de la firma de CPA no es recoger a ningún cliente y, básicamente, ya sabes, auditar, auditar al cliente, y si sale, es lo que es, sale lo que es, y emitimos el informe. Si es bueno, es bueno, es malo. Si es bueno, es bueno, es malo, es malo. Sin embargo, queremos ver en la medida de lo posible que si vemos que va a haber malos informes que deben emitirse en la parte delantera de las cosas, a medida que aceptamos nuevos clientes, no seguimos adelante con la auditoría, no es rentable para nosotros ni para el cliente hacerlo, decimos, oye, esto no es no creo que esto sea una auditoría, vamos a seguir adelante con. No estoy seguro de que el cliente tenga la integridad para que queramos aceptar este compromiso, simplemente no vale la pena pasar por el compromiso con un alto riesgo de que no sea un buen resultado. Y no queremos compromisos continuos con clientes con los que va a ser difícil trabajar. Así que va a ser muy importante. Una vez más, ese va a ser uno de los principales trabajos de los socios para tratar con los nuevos clientes y qué tipo de clientes van a recoger. ¿Tenemos la capacidad de realizar el compromiso? Así que eso podría incluir cosas como, ¿tenemos la habilidad técnica y el conocimiento de la industria y la materia? Por lo tanto, muchas firmas de CPA se centrarán en ciertos nichos, especialmente si no terminamos en las firmas de CPA más grandes. Incluso las grandes firmas de CPA tendrán diferentes departamentos que se enfocan en diferentes nichos de la industria. Las firmas de CPA más pequeñas a menudo encuentran un nicho. Hacen negocios centrándose en un nicho específico. Entonces, si luego vemos clientes o tenemos la oportunidad de llevar clientes fuera de ese nicho, entonces queremos decir, oye, ¿tengo los recursos? ¿Quiero asumir los recursos, ya sabes, ponerme a la altura para recoger lo que sea necesario para asumir el compromiso? ¿Tenemos empleados con experiencia y requisitos regulatorios relevantes y de presentación de informes? ¿Tienen requisitos de informes reglamentarios? Así que tenga en cuenta que en diferentes industrias van a tener diferentes tipos de requisitos. Y hay muchos tipos diferentes de auditorías en las que podríamos estar involucrados. Podríamos estar auditando. Por ejemplo, por un tipo específico de razón. Por ejemplo, podríamos estar auditando a nivel estatal para una asociación de propietarios, una asociación de propietarios o algo así, de acuerdo con los requisitos para ese estado que es necesario tener para esos requisitos específicos, lo que podría llevarnos a saber cuáles son esos requisitos que podrían diferir de otros tipos de nichos. Así que necesitamos saber, ¿tenemos a las personas involucradas que conocen estas regulaciones? ¿Y qué se necesita dentro de la auditoría? Contamos con el personal necesario con competencia y habilidad. Ahora, ¿tenemos las personas que necesitamos para terminar y llevar a cabo la auditoría de acuerdo con las necesidades especiales de esa auditoría? ¿Lo hacemos? ¿O podemos conseguir especialistas según sea necesario? Por lo tanto, a menudo es posible que necesiten. Porque si vamos a hacer cosas, digamos, evaluar el valor de cierto tipo de ácidos, podríamos decir, tener un inventario que no sabemos cómo valorar. Nosotros, porque obviamente somos auditores. Y lo que estamos tratando de decir es que el inventario en los libros al valor correcto, podemos salir y contar el inventario como auditores. Eso no es difícil. Podríamos decir que solo esas unidades de inventario, pero el valor en el inventario no es muy, no muy fácil de valorar, como la ropa o algo así, si si somos auditores, sería diferente. Por lo tanto, es posible que necesitemos especialistas en diferentes tipos de áreas y que necesitemos especialistas por ciertos tipos de razones. La pregunta es, ¿tenemos esos especialistas? ¿Estamos dispuestos a encontrar esos especialistas según sea necesario? ¿Podemos hacer el trabajo a tiempo? Obviamente, de nuevo, va a haber limitaciones de alcance con estas cosas. Y teniendo en cuenta todo este tipo de información, ¿podemos hacerlo en un plazo razonable tanto para nuestros fines como para los fines del cliente con el que estamos haciendo negocios? ¿Cumplimos nosotros y la empresa con los requisitos éticos pertinentes? Si somos independientes, ese va a ser uno de los componentes clave. Entonces, cuando pensamos en los requisitos éticos, y hablaremos más sobre la independencia a medida que avancemos, pero una cosa clave es que queremos ser independientes. Y fíjense lo que estamos haciendo aquí, estamos dando nuestra opinión sobre los estados financieros para que un tercero a los empresarios pueda hacer negocios y poder confiar y confiar unos en otros. Para ello, tenemos que ser independientes. Y lo mejor sería ser independientes, no solo en la forma, sino en el fondo, básicamente queremos decir, oye, hicimos nuestro trabajo. No es suficiente. En otras palabras, que digamos, mira, hicimos nuestro trabajo. Somos una firma de contadores públicos. Hizo nuestro trabajo. Soy un contador público, y estamos como, créeme, soy independiente, aunque en apariencia, puede que no lo sea. Por ejemplo, podría estar en la junta directiva si fuera CPM en la junta directiva de la empresa que auditamos. Bien puede ser que yo fuera independiente en mi conducta y que realizara la auditoría de manera independiente. Y no dejé que eso influyera en mi opinión en absoluto. Pero la apariencia no parece independiente. Y, por supuesto, la apariencia importa cuando se habla de un tercero, si voy a un tercero, y digo, sí, audité los estados financieros de esta empresa. Y, por cierto, estoy en la junta directiva de esa empresa, y soy auditor, y soy un accionista sustancial de la misma, puede que haya hecho un gran trabajo de auditoría, pero si la otra persona no va a ayudar a construir su confianza, tanto como si pudiera decir, oye, ya sabes, soy un auditor independiente, y no estoy en la junta, no poseo ninguna acción en esta empresa. Soy independiente, tanto en apariencia como en sustancia. Y también estoy regulado por, ya sabes, las reglas de ser independiente como una firma de contadores públicos, entonces eso es lo que va a dar más seguridad. Entonces, cuando el problema con la independencia, a menudo, para la mente de la mayoría de la gente es decir, oye, eso no sesga mi opinión, no sesga mi opinión de que conozco a la gente en la empresa o que tengo, ya sabes, hermanos que trabajan allí o algo así, no me molesta que todavía de una opinión, eso es válido, porque soy una persona veraz. Pero en apariencia, no se ve bien. Y, por lo tanto, eso podría perjudicar la calidad del dictamen. Y entonces también podemos aceptar al cliente sin violar ningún requisito reglamentario, o el código de conducta profesional. Por lo tanto, queremos ser capaces de aceptar a los clientes sin violar ningún tipo de código, o código de conducta, el cliente tiene la integridad suficiente para hacer negocios con él. Así que algunas preguntas que podríamos hacer con respecto a eso. Y de nuevo, cualquier tipo de cliente que no tenga la integridad suficiente, realmente nos gustaría eliminarlo antes de cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de compromiso, porque tomará mucho tiempo y perderá mucho tiempo. Primero debemos determinar e identificar la reputación de los propietarios principales y la alta gerencia. Entonces, ¿cuál va a ser la reputación, comprender la naturaleza de la operación y las prácticas comerciales del cliente, determinar la actitud hacia los controles internos y la interpretación de las normas contables? Y esto va a ser importante, porque cuando empezamos a sentarnos a pensar con la alta dirección, ¿qué piensas de los controles internos? ¿Qué opina de las normas contables? ¿Tienen controles internos? ¿Cómo se implementan? Esto es realmente importante, especialmente con el tipo de empresas más grandes, porque dependemos de los controles internos como una parte importante de nuestra auditoría, ya que el proceso de estados financieros generalmente tiene una organización bien establecida que es grande, va a necesitar buenos controles internos. Y es posible que se haya establecido un buen conjunto de controles internos, pero no se hayan implementado. ¿Y puedes hacerte una idea de lo que la gente piensa sobre los controles internos? ¿Es necesario tener controles internos? ¿Qué tan bien son los controles internos cuando se realizan? ¿Cuáles son los controles internos y qué tan bien se siguen y establecen realmente? Y, por supuesto, establecer el establecimiento de controles internos es algo que va a ser establecido por la alta dirección. Así que puedes tener una idea de lo que piensan sobre ese tipo de cosas. Cuando la discusión de la alta gerencia se lleve a cabo con un nuevo cliente, determine si hay indicios de limitaciones en el alcance del trabajo. En otras palabras, cuando empezamos a pensar y hablar sobre cómo podría ser el compromiso, queremos pensar en cuáles serán las limitaciones de alcance y tener una idea de si hay alguna limitación de alcance involucrada. Por ejemplo, si empezamos a decir, oye, hay un departamento en particular que está en China o algo así en alguna otra área, ya sabes, queremos pensar, bueno, ¿cómo vamos a tener acceso a eso? ¿Hay algún problema para que tengamos acceso a eso? Si el cliente dice, ya sabes, que no puedes auditar ese departamento en particular, porque no nos dejan entrar o por cualquier razón, ¿entonces vamos a tener alguna limitación de alcance? Por lo tanto, queremos considerarlos por adelantado y tener una idea de ellos lo antes posible. Determinar si hay algún indicio de fraude o lavado de dinero, obviamente, si miramos las cosas y comenzamos a tener una idea de que podría haber algún tipo de fraude, algún tipo de actividad ilegal o lavado de dinero que iría hacia la integridad del cliente y probablemente no querríamos asumir el compromiso. Las razones por las que la empresa abandona la empresa anterior señalan que esta va a ser una pregunta clave. Y parece que una de esas preguntas en las que pensarías es una pregunta un poco grosera, como por qué dejaste la empresa anterior, pero es una pregunta estándar que tenemos que hacer. Es básicamente un tipo de práctica estándar. Y, por supuesto, tiene sentido tener esto si se trata de una empresa que cotiza en bolsa o cualquier otro tipo de empresa que necesite una auditoría de un año a otro y estén buscando una nueva firma de CPA. Es natural para nosotros en la profesión de la firma de CPA decir, ¿quién fue su predecesor? ¿Sabes qué? ¿Por qué dejas tu anterior firma de CPA? ¿Y cuáles son las condiciones en las que dejaste la anterior firma de CPA? Y posiblemente incluso usted sabe, podemos ponernos en contacto con la firma de CPA anterior, solo para ver cuáles son las condiciones. Están ahí y de nuevo, eso va a ser un tipo de cosa típica, porque queremos saber. Para nuestros propósitos, y ahí está cuál fue el problema con el compromiso para que ambos podamos saber cuál es el compromiso si queremos asumir el compromiso y para que podamos hacer un mejor trabajo, posiblemente, con cualquier tipo de limitaciones que hubiera en el compromiso anterior. Así que, con suerte, ya sabes, dejaron la empresa anterior, posiblemente, se hicieron demasiado grandes y crecieron y dejaron la empresa porque la empresa anterior es pequeña, no tienen suficientes oficinas regionales y todo eso. Y eso sería, ya sabes, algo muy bueno, pero va a ser una pregunta común para nosotros ir a esa firma anterior y preguntar eso o preguntar sobre la salida de la firma anterior y por qué estarías buscando una nueva firma. Si se trata de un nuevo encargo, si no tuvieron una auditoría en el año anterior, bueno, eso se explicaría por sí mismo, ya que son una empresa que cotiza en bolsa, entonces tendrían que tener una auditoría si cotizaron en bolsa en años anteriores. Si no cotizan en bolsa, tal vez necesiten una auditoría. Y esa sería, por supuesto, la razón por la que no tuvieron un auditor en el año anterior, la retención continua de clientes, la evaluación periódica de la retención de clientes. Ahora, si estamos hablando de un cliente que está continuando, entonces, obviamente ya sabemos sobre el cliente, no tenemos que hacer tanta evaluación. Pero sí queremos tener en cuenta esos puntos clave, que las cosas podrían cambiar y las cosas cambian gradualmente con los clientes. Así que es fácil para nosotros con el paso del tiempo, las cosas pueden deteriorarse y posiblemente no lo sepamos, ¿verdad? Así que básicamente tenemos que reevaluar, especialmente cuando suceden cosas clave. Por lo tanto, es típico evaluar cerca del cierre de la auditoría o si hay algún evento significativo que sucedió, si hay algún tipo de evento que sucede, es posible que queramos reevaluar y decir, bien, vamos a reevaluar a este cliente para asegurarnos de que estamos al día en nuestra evaluación de nuestras relaciones comerciales con el cliente. Entonces, si hay algún argumento para, por ejemplo, sobre las tarifas, que podría causar cierta tensión con el cliente, podría ser una indicación de que están sucediendo otras cosas. Así que básicamente queremos reevaluar nuestra situación con el cliente en ese momento, eso significa que nuestros honorarios son honorarios de auditoría y conflictos sobre cuestiones de contabilidad y auditoría. Si hay algún conflicto, si decimos, oye, hay un ajuste, esto no parece alinearse con los principios de contabilidad generalmente aceptado. Y el cliente dice, no, no creo eso o no voy a hacer ese ajuste. O creo que tienes razón, eso no se alinea. Pero todavía no quiero hacer el ajuste porque una vez o se no significa que estén equivocados, necesariamente. Pero sí significa que básicamente queremos reevaluar la situación en ese momento y asegurarnos de que todo está funcionando sin problemas y asegurarnos de que eso no sea así, o ver si eso es una indicación de algo más profundo.